La Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico estuvo atendiendo el proyecto del Senado 773 de la autoría de nuestro vicepresidente, el compañero Larry Selhamel. El mismo procura establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre el cambio climático. Hemos querido desarrollar una serie de vistas públicas para desarrollar todo un proyecto participativo estuvieron hoy representantes de la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Colegio de Técnicos de Refrigeración de Puerto Rico y vamos a continuar este proceso de vistas públicas escuchando a nuestra gente, escuchando a cada una de nuestras agencias del gobierno central, escuchando a la comunidad académica de tal manera que en los próximos meses podamos tener toda una ley que recoja las soluciones a tan apremiante problemas del cambio climático en Puerto Rico.